Corillo que es la que hay, bienvenidos a un nuevo vídeo, está siendo una tarde espectacular hoy, está soleado, Mónaga, la ruta está verde, así que vamos para Mónaga, vamos a dar un par de vueltas para los trails, vamos a ver en qué condiciones se encuentra antes del evento de Caminos Brujos, así que vamos allá. Bueno ya estoy en Mónaga, quiero enseñarle los discos nuevos que le monté a la bicicleta, hice un upgrade de los par y los discos, pues ya los discos que tenía estaban bastante desgastados, igual que los par de los trenos, monté estos discos a saberlos más bien, vamos a ver cómo funcionan, tienen el sistema Ice Technology de Shimano, que son para enfriamiento supuestamente, así que vamos a probar, está haciendo un calor brutal, ya le di una vueltita por los Fire Roads de aquí de Mónaga, a ver en qué condiciones estaban, si estaban húmedos, si estaban secos, por lo menos los Fire Roads están secos, así que ahora vamos para Boy Scout a dar una vueltita, que es uno de los trails que hay aquí, y luego seguir aventurando por los demás trails, para coger un poquito de técnica de los Singletracks, por lo menos ir un poquito preparado para Caminos Brujos el domingo, en Guayama, así que vamos allá. Bueno vamos por aquí, entrando a Boy Scout, vamos a ver cómo está la ruta, esto es una ruta intermedia, con ciertos grados de dificultad, unas curvitas bastante técnicas, unas subidas de raíces, uno de los trails que más me gusta aquí, aquí hay un poquito de desbache, vamos suavecito, no nos queremos caer, las curvitas siempre es bien tricky, va subiendo por raíces, ya te se ve bastante bien, el comienzo de la vereda, una parte de humedad, pero eso es normal, porque esto está mucho al gusto aquí, tengo la comada atrás un poquito baja en presión, no la chequeé, usualmente en Boy Scout, entre 16 a 18 libras, yo creo que está un poco más bajita, tal vez en unos 15 libras, si hay parte de humedad, puede ser que pegue bastante, pero en las raíces también es un peligro. Bueno, hasta ahora tengo que decirles que los frenos están respondiendo más bien, yo les comenté que los pads que monté son orgánicos, no los monté en resina, y semi-metálicos, con todo orgánico para probarlos, nunca los había probado, y hasta ahora el bike, de freno con el disco nuevo, del pad con el disco nuevo, bastante bueno. Lo que vamos a ver más adelante, cuando empiecen a calentarse, si se frenan bien. Si se frenan bien. Está bastante bueno el trail, llovió mucho estos días, pero han habido tres días de sol intenso, de temperaturas que han llegado a los 104 grados, y eso ayudó a que la vereda estrenara bien y secara, para curarnos. Y todos los que vienen aquí, en Monaca viene mucha gente a curarse todos los días, a curarse en bicicleta. Esta es una de las rutas favoritas de aquí. Esta es como la tercera vez que me meto aquí, con el plato 36. Hay unas partes que todavía las sufro un poquito. Porque son unas cuestas bastante rodonas, que se ven de momento. Estaba acostumbrado al 34, pero voy a coger un cambio un poquito pesado, comparado con el 36. Obviamente este es más grande, pero me va a pesar más el mismo cambio, con la que la subí en el 34. Es una cura. Prop para los que le da mantenimiento a este parque, de verdad que hace un trabajo brutal. Me gustaría un día conocerlos, y grabar un videíto con ellos. Para que la gente conozca, lo que están detrás. De mantener esto así, para disfrutar de todos nosotros. Si teache. Si teache. Si teache. 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 Y ya está. 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 Y ya está.